Parte del show de goles, lo que pasa es que el primer... Están todos, ¿no? Están lo que están, el pase del primer compacto uno ve la cancha y no motiva. Pero vamos a ver lo que pasó en cancha de All Boys, Atlético, Tucumán y Mercedes que igualaron uno a uno, remate desde muy lejos. El arquero bastante flojo en la reacción, el gol de Santiago Araos, Luis Bordonaro va a empatar tras la mala acción del arquero del equipo de Cano para Mercedes, uno a uno el encuentro, vamos a ver la repetición. Partido para los arrequeros, los goles debido a las dos fallas que han tenido los porteros. Igualdad, uno a uno, nos vamos hacia Concepción donde Deportivo Lloren le ganó 3 a 0 a San Pablo, el arquero que se enrieda en la salida y en la tarde de Facundo Cruz que convierte los tres goles. Lo vemos al arquero del paulitano, ¡ay! ¿Qué hizo, qué hizo el arquero? Facundo Cruz lo aprovecha, marca el primero, el segundo de cabeza con las cámaras de José Nieto que en dos cámaras nos muestra la segunda, el cabezazo de Facundo Cruz y va a llegar el tercero de la tarde para el número 9. Pelotazo largo del arquero, la dejaron picar dos veces, Cruz se tira con el pie hacia adelante. Vemos el bochazo del arquero Deportivo Lloren que va a picar una. Va la bocha alta, se tira para darle Cruz y marca su tercer gol en este partido. Nos vamos a la capital de la empanada donde Fama y ya ganó 4 a 0 el día viernes a Cruz Salta. El desborde de Rodrigo Molina para que aparezca Tomás Adanto y la termine empujando. El segundo, este es el tercero de Molina que convierte tras la falla del arquero de Cruz Salta también. Vemos cómo deja la bocha picando, los jugadores que terminan reclamando en fracción. Vemos que Salta y se choca solo, va a llegar Molina, el pase hacia el medio y Giraniza que completa la goleada, el 4 a 0 del Fama el día viernes por la tarde contra Cruz Salta. Nos vamos hacia Experimental, a la colmena donde Bellavista ganó 1 a 0. Con el gol de Luciano Argañarás, resbala el arquero, duda y Argañarás que toca de derecha hacia el medio el remate. Vamos a ver la repe, cómo duda el arquero, también un pequeño tropiezo. Y el gol para el gaucho de Bellavista que ganó 1 a 0. Nos vamos a Unión del Norte que ganó 3 a 0 a Villa Mitre. Patricio Crupoviesa, el primer gol, el segundo a cargo de Nelson Martínez. Vamos, la repetición, el cabezazo, el arquero a mitad de camino para el segundo gol. Gabriel Cuevas, el tercero, tras esta corrida por el sector derecho. El remate, el arquero que nada pudo hacer. Ganó 3 a 0 Unión del Norte. Nos vamos a la cancha del Villero para ver la victoria. También 3 a 0 de Amalia sobre Central Córdoba. El primero lo va a marcar Gerardo Ibáñez. Tras una secuencia ahí un poco rara con el arquero y el jugador que se termina enredando. Termina convirtiendo el 1 a 0 para el equipo Villero. El segundo va a ser Luis Estrada con esta definición. El pase entre líneas, entre medio de los centrales. La definición al palo izquierdo del arquero. Y cerramos la primera tanda del show de goles con Paulo Ruiz que va a marcar este gran gol de derecha. Termina metiéndose en el ángulo del arquero. Lindos goles hemos visto en esta primera parte. Atentos al primero de Juventud Unida de Tiro Libre. Que es un golazo al ángulo. Ya lo vamos a ver en la segunda etapa. Lindos goles hasta aquí en el show de goles de la tercera fecha de la Copa Provincia de Tucumán. Gracias. Gracias.